Hoy, como nos ha caracterizado en aras de la transparencia y de que la gente entienda dónde se va la plata que se recibe, porque mucho se habla de los 8, 9, medio millones de dólares como si fuera un fondo que no tiene, que se queda o que alguien se puede llevar aquí, todo es transparente y lo que hicimos hoy fue mostrar el total de gastos, que fue 8.7 millones más o menos, entre la preparación y la llegada, premios y todos los gastos que tuvimos en Rusia. Y vamos a poner a disposición de cada club y cada liga provincial un fondo de 100 mil dólares para tratar de que el dinero del mundial llegue a todas las áreas del fútbol nacional, pero este dinero va a tener que ser presentado con proyectos específicos para desarrollo del fútbol, ya sea infraestructura, ya sea categorías menores. Se ha creado un programa al estilo Forward de FIFA, donde nosotros pondremos disponibles los fondos, pero los clubes y ligas provinciales van a tener que presentar un proyecto que sea aprobado y que sea supervisado por la federación para que los fondos sean bien utilizados.